Música 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 Que bonita es esta vida La que no hace para siempre Si la digo con mi gente Que bonita es tan fuerte Con agua, lente y pequina Música Música Me gusta escuchar la voz de una guitarra Vida por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y el amor de amanecer Me gusta escuchar la voz de la monta Vida los colores del atardecer Y la luz de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso mi mujer Seré Sé que el tiempo ya no pasa Como la luz de la lista Pero yo le digo que Ay, que bonita es esta vida Y aunque a veces en tu alacanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay ¡Qué bonita es esta vida! Qué bonita es esta vida Que no se hace para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua, lente y pequina ¡Suscríbete al canal!